¿Cómo estás? ¡Qué milagro! ¿Qué onda, Marianita? Mi querido Cristóbal. Te presento a la piba Dolores. ¿Cómo va? Bien. Bienvenida a México. Está preciosa tu casa, Cris. Sí, es un paraíso. Cortesía de Adán. Y de su papá. Me encanta la Argentina. Ya me repetí de haber invitado a la máfer. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿No querés escuchar un poco de esto? Yo cuando la escucho, siento que suspiro cada vez que respiro. ¿Qué pedo? No hay dinero. El patrón me ha mandado. No sé de dónde ande. Yo le vine al periódico que anda en Europa, que lo andamos buscando. Papá nos sacó de la Argentina antes de toda la crisis. Acá. Y se me viene a otra crisis. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cabrón, no se nos va a echar a perder la fiesta, güey. ¿Alguien quiere champú? ¡Vamos! 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 ¿Adelante? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ISTÁNDE! ¡ присécuta! ¡Ahí! Es que qué puto día, carajo.